A la persona humana no la usamos para algo que a mí me va a servir, porque no es un objeto de uso, es un sujeto digno de amor. El otro día me preguntaron que por qué necesitábamos aprender a amar sanamente, y me puso a pensar en mi propia experiencia. Lo primero que yo tuve en mi vida fue el conocimiento de la Teología del Cuerpo en un curso que cambió mi historia. Bueno, no lo sabía, hoy sé que cambió mi historia. En ese momento solo me encantó y decidí certificarme en esta materia. Pero a medida que avanzaban los cursos que hay que tomar para la certificación, pues yo fui descubriendo muchas cosas de mi vida y de mi historia que no estaban totalmente acomodadas. Uno va descubriendo, por decirlo así, esas heridas. Y era como con natural el buscar sanar eso que me estaba impidiendo amar más o encadenando el corazón. Y así es como de este Instituto de Teología del Cuerpo yo descubrí otro que justamente se dedica al Ministerio de Sanación. Y para mí fue una bendición tremenda poder tomar con ellos los tres cursos que ofrecen, dos que ayudan a la sanación muy concretamente, y otro que te ayuda a tratar de ayudar a otros a sanar en este Ministerio de la Intercesión. Y es así como hoy me encuentro para, bueno, sentada obviamente, frente a ti para compartirte un poquito mi proceso y cómo veo la importancia de ese sanar y dejar que Dios sane y permitirles a los demás amarnos y poder nosotros entonces amar a los demás y amarlos bien. Se trata de alinear la vida en la línea del orden del amor. Y para eso, bueno, hay todo un caminar. Yo creo que lo primero que hay que pensar y como que distinguir es la herida del pecado. Obviamente creo que el pecado lo requete conocemos, por decirlo así. No sabemos que es algo que nos lleva a darle la espalda al amor. Es una decisión voluntaria de nuestra libertad por algo que no necesariamente nos lleva a amar más, sino todo lo contrario. Es algo que de alguna manera yo me infrinjo a mí mismo. Es un dolor porque siempre se paga con dolor cuando uno se aleja del bien y de los mandamientos de Dios. Y finalmente sufrimos. Pero es distinto a la herida. Creo que la herida más bien tiene la característica de ser algo que me sucede a mí, algo que yo sufro, pero porque otros me lo hacen. Aquí se trata un poquito como que uno no hizo nada y de repente se da cuenta de que le ha faltado recibir algo o que algo que Dios no fue recibido o fue rechazado o fue vituperado o fue realmente, pues, infringido. A veces hasta con conciencia de querer hacer daño a alguien. Y sí, tenemos estos dolores, son distintos, pero al fin y al cabo los albergamos en lo más profundo de nosotros y Juan Pablo II a eso le llama el corazón. Allí está albergado el amor y allí está albergado esta sanación. Y nadie puede amar si no sana definitivamente. Amar bien necesita esta sanación para poner el corazón en forma de la mejor manera y poder aprender como Dios nos ha enseñado a amar. Para amar necesitamos sanar. Y también para sanar necesitamos amar porque nadie sana si no es por medio del amor. Principalmente el grandísimo amor que Dios nos ha tenido. Pero por otro lado, pues, también este amor necesita una traducción concreta a la vida ordinaria donde uno reconoce que es amado. Y allí entran obviamente las personas que nos rodean y aquellos a los que amamos y nos podemos entregar y luego los otros que nos aman y a los que también tenemos que aprender a acoger y a aceptar como son. Y partiendo de esto, volvemos a preguntarnos, entonces, ¿por qué necesito yo sanar para amar bien? Y creo que te quiero dar unas respuestas que te puedan dar luz para este tema. Y la primera respuesta que te doy es que uno necesita amar, necesita sanar para poder amar correctamente. Primero, porque estamos necesitados de libertad. Necesitamos liberarnos de eso que no solamente es que tenga una herida, sino que esa herida hace que luego yo tenga una manera de concebirme a mí misma y una manera de mirar a los otros que pasa por unos filtros que a veces no son tan nítidos y claros. Es impresionante cómo una herida va condicionando nuestro comportamiento. Y entonces de repente reaccionamos como no quisiéramos reaccionar y nos arrepentimos de tantas cosas que hemos hecho. Y luego al reflexionar te vas dando cuenta que quizá no es tanto el hecho, porque puedes decir, ¿por qué me enojé tanto, por ejemplo? Si era una cosa tan sencilla. Y no es tanto el hecho en sí, cuanto que ese tipo de hecho tocó algo que en el pasado, ¿verdad?, te ha herido. Para hacer esto claro, quiero compartirte un ejemplo que me dio una compañera en un retiro. Y ella nos compartía justamente que algunos días atrás ella había tenido un incidente con un taxista y justamente creo que le había devuelto menos cambio del que tenía que devolverle. Y ella, una vez que arrancó el taxista, montó en cólera diciendo, ¿cómo es posible? No puedo creer que me vio la cara y yo que no le hice daño en nada. Total, que dice que el mal humor le duró bastante tiempo. Y cuando llegó la noche a su examen de conciencia, justamente se preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó esta tarde? ¿Por qué me enojé tanto con el taxista? Si en realidad, bueno, tampoco es como que se hubiera robado todo mi dinero, simplemente me dio el cambio equivocado. Y decía, justamente le pedí al Espíritu Santo que me dijera, ¿qué fue lo que hizo este evento? Fue tan difícil en el día de hoy si en sí no tenía tanto, por lo cual yo estuviera tan enojada. Y el Espíritu Santo le recordó cómo ese incidente le había recordado la manera en que ella había sido tratada por sus hermanos y por su papá en casa. Descubre cómo el varón le trataba en el seno de la familia, cómo se burlaban de ella, le las me reír, no le daban la palabra, siempre le hacían bromas y caía. Y entonces empezó ella a albergar esta herida de, bueno, quizás yo no valgo, no soy tan buena, etcétera, 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 que son conclusiones que vamos sacando de estas heridas que recibimos de los demás. En realidad no es que ella tuviera algo contra el taxista, sino que por el contrario, igual, y el taxista fue el que le ayudó a ella a ir descubriendo que tenía heridas que todavía tenía que terminar de sanar. Esta es una primera razón, este poder liberarnos de aquello que nos va pesando y que va modificando nuestro comportamiento, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de juzgar y, últimamente, estamos hablando de la manera de vernos a nosotros mismos. Eso es lo primero que quería compartirte. Lo segundo es, cuando uno está herido, hiere a los demás. Y esto es tremendo, porque muchas veces podemos sufrir y tenemos reacciones que no corresponden. Y bueno, una cosa es que tú te des cuenta que eso viene de una herida, pero otra cosa es que de repente te das cuenta que, como no está algo bien acomodado dentro de ti, terminamos desquitándonos, inclusive con las personas que más queremos. Y ahí es donde nuestras reacciones son viscerales, ahí es donde podemos gritar, ladrar, literalmente, a la otra persona. Y la otra persona se queda como sacada de onda diciendo, ¿qué sucedió? Como, no era para tanto, ¿por qué reaccionó de esa manera? Y ahí está otra razón por la que tenemos que aprender a sanar. Yo les comparto aquí en mi vulnerabilidad este ejemplo del año pasado, donde yo estaba encargada de la lavandería y me tocaba sacar la ropa a secarse. Y entonces una compañera me había encargado muchísimo su playera, porque no tenía que entrar a la secadora y teníamos que ponerla de cierta manera para que le durara más y no se echara a perder. Entonces yo estaba colgando todo lo demás y de repente llegó esta compañera a ver, según yo, si estaba yo colgando bien su blusa. Y eso me molestó tanto que de verdad empecé a alzarle la voz, empecé a decir que cómo era posible, que no confiaba en mí, que ya me lo había dicho una vez, que si pensaba que estaba tonta, bla, 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 uf. Para que vean que también nosotros tenemos nuestras luchas en comunidad. Y luego me sentí fatal, ¿no? Yo dije, ¿por qué reaccioné de esa manera? O sea, la mujer necesitaba verificar que su blusa estuviera bien colocada para que no se echara a perder. Y yo en realidad lo tomé como si ella me estuviera gritando que no confiaba en mí, que yo no hacía bien las cosas, que ella lo podía hacer mejor. Y entonces, claro, entra en juego nuestro propio valor. Y ahí es donde yo dije, no he terminado de sanar esta herida. Y bueno, tuve que seguir este viaje, que así es este viaje de las heridas, ¿no? Es como que de repente ya todas se sanan a la vez. Y hay algunas que estamos sanando y volviendo a sanar en un proceso que a veces puede durar la vida entera. Y no pasa nada. Hay unas heridas que sí se sanan, que simplemente con ver la verdad de lo que sucedió, se acomoda todo. Y hay otras heridas que quizás están tan profundamente arraigadas que siempre serán las que nos hagan reaccionar de cierta manera. Lo importante es que vayan perdiendo fuerza. Lo importante es que nosotros aprendamos como a reírnos de nosotros mismos. Y que en ese conocimiento personal podamos tener mayor paz y decir, bueno, muy bien, no es que yo sea malo, no es que yo sea un pecador sin esperanza, sino que, claro, es que le contesté desde una herida. Aparte, esta escena que te acabo de contar no termina solo ahí. Creo que tengo que contarles también la segunda parte. Obviamente uno se siente fatal y a mí me inspira el Espíritu Santo pues ir a pedirle perdón a esta compañera a su cuarto. Y toco la puerta y, bueno, saben que es difícil pedir perdón, especialmente cuando dices que fue una tontería. Pero, bueno, con mis pobres palabras, ¿no?, expresé ese sentirlo mucho, ¿no?, lo siento mucho. Y nunca me esperé esta respuesta, pero realmente me rompió esquemas y me ayudó tremendamente en mi propia vida espiritual. Porque se me quedó viendo esta compañera y me dijo, Rebeca, conmigo puedes tener toda la confianza para equivocarte, que nunca voy a quererte menos como hermana. No, bueno, quien me conoce ya sabe que obviamente la línea que sigue aquí es que voy a decir, y me puse a llorar. Me puse a llorar de decir, yo no sé si así reaccionaría ante alguien que me gritó cuando no lo ameritaba, lo que yo estaba preguntando o haciendo, etc. Son personas que nos recuerdan cómo es este amor de Dios. Y aquí hago un paréntesis, porque justamente estaba dilucidando en mi mente si uso la palabra tenía que pedir perdón o tenía que disculparme. Y también esto quita como mucho peso de encima. Cuando uno pide perdón, es cuando uno es consciente de que con conciencia y conocimiento ha querido herir a otra persona. Y ahí es donde dices, híjole, sí, me pasé. Estuvo muy mal lo que planeé contra esta persona o lo que quise que sufriera porque yo también lo había sufrido. Esos momentos donde ha habido un acto deliberado de la voluntad para hacer mal. Allí es donde uno pide perdón. Pero cuando son caídas más bien por fragilidad, son reacciones primarias que de verdad ni tiempo te da de controlar. Esas son las reacciones donde uno tiene que disculparse. Diciendo, o sea, en realidad no hice nada contra ti, ni quise ofenderte de esa manera, pero lo siento mucho que esto haya salido de la manera en que te hirió, etc. Y creo que eso también nos ayuda muchísimo cuando voy hacia una persona a decir, ¿en realidad quise hacerle daño? O fue algo que sucedió en el momento, brincó, no lo pude controlar, pero no es como que fuera con elevosia y ventaja, por decirlo así. Y esto nos puede ayudar también muchísimo en el proceso. Tercero, ¿por qué necesitamos aprender a amar sanamente? Porque el amor está hecho para nuestra felicidad y para nuestra propia paz. Fuimos hechos para que el amor fuera fuente de alegría, ¿no? De serenidad, de seguridad. Y cuando no lo tenemos, entonces dices, ¿cómo es posible que el amor que está diseñado para realmente hacerme respirar a todo pulmón, me esté causando tanto dolor, esté causando dolor a las demás personas con las que yo convivo? Entonces, el recuperar esta esencia mía que como ser humano tengo y estoy diseñado para esto, amar y ser amado, que es lo propio de la persona, yo lo quiero rescatar porque justamente encierra las claves para que yo pueda ser profundamente feliz y pleno. Entonces, me conviene sanar aquello que no es cualquier cualidad. Estamos hablando de una cualidad que es esencial para poder ser feliz. Y así es como te invito a que te preguntes si tú no has tenido más de una vez donde este amor, en vez de darte lo bueno, te dio un dolor de cabeza o un dolor de estómago o dolores peores porque son profundos morales, que llegan a aquellos rincones de nuestro ser muy, muy profundo. Y hablando del amor, Carl Voltila en su libro de Amor y Responsabilidad justamente habla de ciertos niveles del amor y dice que el primer nivel se llama el amor de atracción y tiene que ver con reconocer al objeto de nuestro amor que puede ser una persona en este caso que así es más fácil de comprenderlo y uno reconoce que hay cierta atracción pero por lo externo que ve de esa persona. Son características externas que atraen la mirada y algo más de nosotros hacia la misma. Y tiene que ver con las cualidades pues de su piel, la manera en que está distribuido su cuerpo, su sonrisa, su mirada, su pelo, inclusive su personalidad que se refleja en cierta manera que tenga más vida o menos o más energía pero todo eso es algo que se percibe desde fuera y ese es el amor de atracción es como un primer escalón, un primer nivel del amor. Luego va a hablar del amor que se llama concupiscente y este amor ya no es un amor que se va a quedar en lo externo sino es un amor que si bien reconoce las características externas también comienza a vislumbrar algo de bien que es toda la persona y sin embargo se llama concupiscente porque en realidad yo quiero a esa persona y la admiro y me atrae pero la quiero para mí, la quiero para mi bien por eso se llama de amor concupiscente. Y luego ya hay un tercer nivel como un tercer escalón de alguna manera el amor va mejorando de amor de atracción amor concupiscente a este tercer escalón que ya es el amor benevolente y el amor benevolente es aquel que ama a algo sobre todo a alguien y ama queriendo el bien de esta persona no su propio bien y aquí es donde se realiza quizá la característica más grande del amor que tanto defiende Juan Pablo II en su norma personalista él dice la persona humana es un bien tal que solo merece ser amada es un bien tal que jamás puede ser usada como un medio ¿por qué? porque la persona humana es un fin a la persona humana no la usamos para algo que a mí me va a servir porque no es un objeto de uso es un sujeto digno de amor entonces la única relación que tienes con ella o que deberías tener con ella es justamente la de amarla solo me puedo relacionar con una persona amándola y yo sé que estas palabras se oyen muy bonitas y que es difícil realmente hablarlas en gerundio es decir pasarlas a la acción pero siempre cuando empezamos con la verdad que inspira luego el Señor nos da la gracia para terminar con su amor y con su paciencia y con su ejemplo y su ayuda y sus regalos de la gracia que nos da podemos llegar a amar como el amor y es el amor que es el benevolente obviamente después está el amor ágape que es el amor más parecido a Dios donde hay un don totalmente desinteresado y sincero de la persona misma para la otra que es muy difícil hacerlo como humanos pero estamos amados a amar con este amor ágape así que pues sí viendo estos niveles de amor vemos que pues si yo merezco este tercer escalón del amor he sido amado muchas veces en los últimos escalones o yo mismo he sido muy egoísta y no he sabido amar al otro como debería quizá en mis relaciones humanas puedo encontrar mucho de usar a las personas para mi bien y muy poco de pensar en el bien verdadero para esta persona y últimamente se dice se trata de ya hablando de una relación de amor digamos de unos novios o de un matrimonio de que los dos estemos mirando hacia ese bien con mayúscula que es justamente Dios nuestro Señor es el mayor bien que puede existir juntos buscar el bien que nos atrae y que nos hace ser mejores personas y la mejor versión de nosotros mismos y ahora quisiera terminar dándote unos tips de cómo aprender a amar sanamente y primero y antes que todo obviamente yo desde la teología del cuerpo tengo que decirte que lo primero es descubrir lo amado que eres regresar esta certeza del hombre originario que nos revela últimamente que nuestra identidad más profunda es la de ser hijos e hijas amadisísimos de Dios Padre no somos simplemente compañeros no somos no somos simplemente amigotes no somos solo criaturas es que hay algo muy grande en saber que en Cristo podemos ser verdaderos hijos del Señor aunque seamos hijos adoptivos no por eso somos hijos y que este Dios que es nuestro Padre ha venido en este mundo a través de su Hijo Jesucristo justamente para sanar las heridas justamente para sanarnos y si bien las heridas tienen como ciertos niveles que nos revelan porque hay heridas físicas que tú y yo las identificamos perfectamente y de esas no estamos hablando ahora luego hay heridas que son espirituales de esas sí estamos hablando y luego hay otras heridas que nos abren los ojos a ciertas realidades pero cuando hablamos de las heridas espirituales estamos realmente hablando de esos lugares donde nos hemos sentido que nos ha faltado el amor o no se nos ha amado de la manera correcta y ahí es donde vamos con el Señor para decirle Señor tú eres el único que eres fiel tú eres el único que ama incondicionalmente solo en tus brazos puedo descansar y saber que aunque tenga defectos aunque tenga miserias y aunque haya caído mil veces tú así me amas me abrazas me acurrucas me proteges soy la vida soy tu vida completa ¿no? se te va el alma el corazón por mí es un amor de locos obviamente porque cuántas y cuántas veces no le hemos fallado al Señor en nuestro amor y sin embargo el amor de Dios no cambia no es como nuestro amor que es de verdad tan frágil y tan voluble y muchas veces depende de la persona que está enfrente y cómo nos responde al amor si seguimos amándole o no y Dios no Dios hace cosas que uno no puede ni entender justamente hoy oí el testimonio de un chico que decía que había llevado una vida disoluta no se las voy a deletrear pero muy alejado de Dios por muchos años y finalmente ya harto de esa vida llega a un retiro con una vida que le pesaba bastante habiendo sido una persona que nunca él quería ser estaba siendo esa persona que nunca quería ser y esa es la persona que llegaba al retiro y dice que fue un retiro muy poderoso con muchos testimonios que estaba a punto de llorar en cada uno de ellos pero que no se dejaba como buen macho ¿verdad? decía no, no no me va a romper no voy a llorar no voy a llorar como si fuera prohibido que los hombres lloraran o lloren los hombres pueden llorar signo de que tienen un gran corazón me parece maravilloso que lloren los hombres bueno, no se la pasen llorando todo el día pero pero se vale se vale que ante el dolor y ante el arrepentimiento y ante una historia conmovedora uno pueda tener lágrimas no importa si eres varón o mujer pero bueno el punto es que él decía a mí no me van a romper ellos a mí no me van a hacer llorar ellos y todo el día se la pasó así y al final del día los invitaron a la capilla donde estaba el santísimo expuesto y allí llegó él y dice hacía años años que yo no entraba a una capilla y dije bueno si voy a entrar lo voy a hacer bien y dice que se fue hasta la banca de adelante se hincó y entonces levantó la vista para ver a nuestro señor expuesto allí en el santísimo y dice que en su interior Dios a través de sus pensamientos le dijo te estaba esperando y solo de oír estas tres palabras mágicas ¿verdad? vamos soltó en llanto y dice un llanto que no pude contener porque también llevaba años de no llorar y de repente de ver a un padre que uno llega con una historia donde le ha traicionado donde lo ha alejado de la vida donde uno ha herido a otras personas donde he roto todos los límites donde no he amado donde he sido un egoísta donde de verdad le di la espalda mil y un veces a este Dios que es amor y que llegue y que no me diga ¿dónde has estado? ¿qué hiciste? ¿ya viste todo lo que has hecho sufrir a las personas? ¿ya viste cómo está tu corazón derroto? te lo dije dicen no era impresionante es un loco es un loco de amor que solamente me veía y me decía estaba esperando y bueno obviamente al contarlo también se le llenaban los ojos todavía de lágrimas y de este evento ya habían pasado seis años desde esa conversión tan profunda que él tuvo con Dios nuestro Señor así que creo que el primer tip para sanar es reconcíliate con Dios en tu historia no te alejes de él precisamente por lo que has hecho más bien acércate a él por todo lo que has hecho que te ha dejado vacío y dile que quieres preparar una nueva fórmula de ser feliz y dile que necesitas perdón y dile que quieres volver a empezar y si no has tenido esa experiencia de amor de Dios vivo pídeselo el Señor hoy pregunta ¿dónde estás? yo te quiero encontrar y déjate encontrar a veces no se trata tanto de que tú lo busques porque uno cuando ha pasado mucho tiempo fuera de este ámbito del amor pues no sabe ni por dónde empezar y a veces es como decir mira nada más quédate quietecito ya no sigas en las andadas en las que andabas y suplícale al Señor que sea el que te encuentre y verás cómo te encuentre segundo tip que te puedo dar para aprender a sanar no puede ser otro tip que el de perdonar porque porque para sanar primero hay que abrir la puerta del perdón si no perdonamos esa puerta no se abre y por mucho que queramos sanar no podemos liberarnos no se nos da entonces la sanación no puede correr este como arroyo de misericordia de Dios por tus venas si mantienes tú la puerta cerrada porque no perdonas entonces este es un tip importantísimo es más que un tip es una condición sin la cual no puedes sanar punto entiendo tu dificultad y entiendo que a veces hay cosas que definitivamente en términos humanos son imperdonables pero hay que abrirle el corazón al Señor y decirle Señor ayúdame a perdonar y cuando Dios te dice perdona no te está diciendo olvida quizá lo vas a recordar pero tienes que que soltar tienes que dejar de asociar todo ese rencor todo ese resentimiento todo ese esa soberbia inclusive que te hace tener a la otra persona casi por el cuello decir lo que tú me hiciste y un día te lo voy a cobrar suelta dejémosle a Dios el juicio dejémosle a Dios el castigo el no castigo y de verdad de alguna manera pudiera yo decirte aquí pues se vale ser un poco egoístas ¿no? es como un egoísmo sano el que por amor a ti por un sano egoísmo perdones y dejes ir a esta persona que como Cristo en la cruz de ahí tú puedas extraer la gracia de poder decirle a Dios perdónale Señor porque no sabe lo que hace no tiene la menor idea de lo que aquello que hizo o dejó de hacer afectó mi vida pero yo quiero perdonar dame la gracia de perdonar y una vez que tengas esta decisión luego con mucha sencillez ve con Dios ya sea una capillita o ya sea en tu propio cuarto haciendo conciencia de esta presencia de Dios que siempre está dentro de ti que siempre está allí cuando lo necesitas o con un amigo o con una persona que puede orar interceder por ti y entonces pon en tu boca las siguientes palabras yo y dices tu nombre fulano de tal en el nombre de Jesús esto es muy importante porque nos vamos a agarrar a la fuerza que nos da Dios nuestro Señor porque solitos no sabemos perdonar solo Dios perdona todo entonces vamos a decir yo fulano de tal en el nombre de Jesús perdono a y en voz alta tienes que decir ese nombre que traes atorado todavía yo perdono a Chuchito Pérez yo perdono a Imelda Ramírez no tengo la menor idea como se pueda llamar la persona pero nombrar en concreto esa persona que tienes que perdonar y dice y la perdono por y en ese por también en voz alta libéralo cada cosa que te venga a la mente que traigas atorada libérala porque me hizo tal porque no hizo tal porque me abandonó aquí porque me rechazó acá porque me traicionó de esta manera porque nunca me volvió a tal lo que el Espíritu Santo te puede inspirar y verás que hacer esto continuamente cuando quizá primariamente hay sentimientos que quieran volver a tu corazón que tú también lo liberes lo puedes hacer así o con mucha sencillez otra manera de hacerlo es reconocer que hay en tu corazón que te esté envenenando y allí decir yo fulano de tal en el nombre de Jesús renuncio a este odio que traigo yo en el nombre de Jesús renuncio a este resentimiento que traigo yo en el nombre de Jesús renuncio a este deseo de venganza que traigo y luego no te quedes solo en lo negativo también puedes hacer afirmaciones hermosas donde digas yo en el nombre de Jesús libero mucha paz que necesita mi alma yo en el nombre de Jesús libero todo el amor del que soy merecedor yo en el nombre de Jesús libero toda la paz toda la confianza que yo necesito yo en el nombre de Jesús cuántas cosas bellas podemos liberar para comenzar a sanar nuestro corazón de esta manera por último yo te recomiendo que aprendas a tener como esta mirada sobrenatural muchas veces podemos mirar a las personas que nos han herido y querer como enfrascarlas en ese defecto que tienen en ese fallo que tuvieron en ese gran pecado que nos arruinó la vida y sí efectivamente hay personas que por sus acciones nos han hecho mucho daño pero es importante que le pidamos a Dios la gracia de mirar de una manera sobrenatural que en oración podamos pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para ver a la persona como Dios la ve Dios mío ¿qué ves en esta persona? porque tú nos amas a todos entonces ayúdame a ver todo el potencial en Cristo que se encuentra en esta persona ayúdame a verla como lo que va a poder llegar a ser en un futuro al experimentar tu misericordia últimamente le estamos pidiendo a Dios que nos preste su corazón y que desde su corazón de este padre loco que ama de una manera que no es tan lógica que desde este corazón de padre amoroso yo pueda ver a esta persona que tanto me ha hecho daño recuerdo a uno de nuestros maestros que nos contó la anécdota de una persona que pues no le gustaba mucho como él trabajaba en la pastoral de la parroquia y empezó a hacerle mala fama empezó a hablar mal de él en diferentes círculos de tal manera que hasta empezaba a disminuir el número de personas que iban a las conferencias y a los retiros que él organizaba y dice que todo dentro de él se le revolvía como humanamente nos pasa a ti y a mí ¿no? pero que justamente se acordó de esta mirada sobrenatural y le pidió a Dios la gracia de mirar a esta otra persona con todo el amor con que Dios la miraba y hasta le pidió al Espíritu Santo de verdad que le diera alguna palabra para ella que le pudiera hacer el bien y en oración con sus propios pensamientos el Espíritu Santo le inspiró decirle que estaba haciendo muy buen trabajo en esa otra parroquia donde ella trabajaba que las personas percibían muy bien el ambiente de amor que querían crear que el Señor de verdad necesitaba su cooperación y le agradecía todo lo que ella se había entregado por tantos años en la pastoral y le mandó un mail dice que no tuvo una respuesta inmediata pero que después de un mes esta persona le escribe y le dice que le agradece muchísimo esas palabras porque justamente cuando le llegó este mail la persona estaba en un discernimiento para ver si seguía en esta pastoral o si se conseguía un trabajo fuera del ámbito de la evangelización y obviamente mi profesor dice no terminamos siendo mejores amigos obviamente pero yo liberé mi corazón y de eso justamente de eso se trata aprender a mirar sobrenaturalmente a los demás y como dije y con esto concluyo lo más importante es tener el corazón lleno para sanar nuestras heridas y no volver a cometer errores que nos pongan de alguna manera nuevamente en la boca de lobo donde la gente nos puede volver a hacer daño por un lado si tengo que poner límites a estas personas que no me ayudan y poder decir a mí no me ayuda esto no puedo ir a este evento prefiero no hablar con ella con toda la caridad del mundo pero no podemos permitir que los demás de verdad nos pisoteen o nos traten como si fuéramos objetos de uso ahí es donde uno tiene que de verdad poner límites no me malentiendan pero por otro lado tenemos que llenarnos del amor de Dios solamente que nuestro corazón tenga la experiencia de cuánto Dios nos ama para que esté de alguna manera como esas baterías que están totalmente full llenísimas y entonces cuando el corazón está totalmente lleno de este amor y lleno de esta certeza del amor de Dios del que hablábamos como el amor de Dios Padre a nosotros entonces es mucho más fácil comenzar a entablar relaciones sanas donde no esté tratando de extraer amor perfecto y sin ningún defecto de una persona que es limitada y que es finita eso sería muy injusto cuando yo ya tengo el corazón lleno y desde ahí tengo ese amor para poder amar al otro definitivamente no dependo del otro para ser feliz yo tengo un amor que me llena que me sacia y busco al otro por su bien y quiero que juntos quizá busquemos el bien más grande que es Dios pero yo no puedo tener una relación donde no estoy siendo mejor en mi persona las buenas relaciones donde hay un amor sano yo puedo dar la mejor versión de mí mismo yo puedo estar pleno en el amor de Dios y a partir de ahí empezar a tener relaciones que de verdad ayuden al corazón que de verdad me dejen con esta sensación de la que hablábamos hace ratito una sensación de felicidad que no solamente es un sentimiento que se va y que se viene sino una paz que es profunda y un gozo profundo de saber que estamos en la lucha por amar y por ser amados y en esa lucha el Señor nos quiere encontrar recordémonos que la última pregunta que Dios nos va a hacer cuando lleguemos al cielo será amaste y todo lo demás ya no importará bueno todo en la medida en que te he ayudado a amar entonces lo único que tenemos que hacer cada día es levantarnos y decir yo quiero aprender a amar yo quiero aprender a amar sanamente y Dios que ve lo más profundo de tu corazón sonreirá al ver tu esfuerzo te bendecirá al verlo y también te acompañará para que puedas un día llegar a amar precisamente como Él ama así que te invito a que seamos sinceros a que enfrentemos justamente las heridas que tenemos las heridas que hemos hecho y que nos empecemos a mover en los caminos que el Señor nos indica ya sea para pedir perdón por nuestros pecados o ya sea para buscar todos los medios y las instancias para aprender a amar sanamente tendremos ayudas si somos católicos en el sacramento de la confesión en los momentos de adoración frente al Santísimo donde el Señor también sigue sanando pero últimamente lo importante ante todo es que tú tomes la decisión de sanar recuerda solo el que ama sana y solo el que sana ama te invito a que emprendamos juntos entonces este camino del amor que seguramente te llevará a la sanación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!